RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ahora son las 8 de la mañana, 13 minutos, 8, 13, 14, ya 8, 14 en la mañana. Mire, hubo una situación incómoda tanto para la familia involucrada como para el medio RTV. Alguien, no sé con qué intención, hizo aparecer en las redes una información que no se originó en este medio, en el sentido que el hijo del rector del colegio Carrasquilla, Eduard Mena Romaña, su hijo, Eduard, habría sido agredido y que esa información habría publicado a este medio. Situación que nunca pasó, ni la agresión, ni la publicación de la información. Pero alguien hizo correr la bola en las redes sociales y usted sabe que hoy las redes... Algún gracioso, como ocurre Jairo, lo hemos dicho infinidad de veces aquí. Casi el fin de semana presta para este tipo de acontecimientos. Yo quiero precisar una cosa y es que lo único que se publica en redes sociales de RTV es lo que se hace en este noticiero, lo que va al aire. No alimentamos siquiera la página para decir que es que vivimos actualizándonos. Es lo que va al aire, no más. Así es que este tipo de informaciones no son propias de RTV. Profesor Eduard Mena Romaña, un bienvenido a RTV. Buenos días. Gracias Jairo, saludo para usted, para el maestro Lucho, a Rafa y a todo el equipo de RTV, igual a toda la amable teleaudiencia de este prestigioso programa. A ver, ¿cómo se originó la situación? ¿Cómo conocieron ustedes la información? No, un susto tremendo. Nos pegamos el día viernes en la noche porque yo acababa de estar en la casa de verme con Eduard Rubín. También salí al evento que había en el aeroparque, una reunión que teníamos con la alcaldesa, los rectores, y ahí a los cinco minutos de haberme despedido me llaman que él había sido herido, porque ya no era ni siquiera de agresión física, sino que había sido herido con unos balazos. Entonces se imaginarán el susto de un padre cuando se acaba uno de despedir y no, y con todo lo que ha venido pasando en Quildo, entonces me devolví inmediatamente y lo consigo en condiciones normales en la casa y también que lo estaban llamando de todas partes. Entonces miramos en el Face y había un comentario que usted hace alusión acá. Lo curioso es que media hora después de que ya contestamos negando la información, ya no estaba la información en la red. O sea, nosotros entendemos que debe ser situación de jóvenes que utilizaron el logo de RTB para publicar esto, pero una broma bastante pesada que pasó en asco de la comunidad. Pesadísima porque lo que usted dice, la zozobra de la familia y poner en entredicho el nombre de un medio serio como RTB es una situación bastante incómoda. ¿Pudo volver a su reunión? No, no, ya me quedé dándole consejo como siempre, en familia, y dije, no, mejor me quedo aquí en la casa porque es que la anécdota es hasta grande porque yo llego a la casa, estábamos en el colegio con razón de ir a El Ciudadano, entonces nos quedamos compartiendo unos docentes en el colegio y fui a cambiarme porque la alcaldesa había invitado y lo consigo en la casa, y entonces un viernes, noche bonita, luna, y yo, ¿usted aquí? Y el hombre me dice, no, papá, lo que pasa es que mañana hay un evento, y entonces ya está guardando permiso para la vacuna también, y yo le digo, voy a la, me bañé, ¿usted para dónde va? Le dije, no voy a la aeroparque, pero no demoro, y el hombre como cosa rara me dice, lo acompaño hasta la esquina, y yo salgo en mi moto y él en su sitio, y en la esquina me dice, papá, me devuelvo, que la virgen lo acompaño, y diez minutos después me avisan, entonces la mente, el ser humano se estaba despidiendo el muchacho, y lo mataron y entonces llego. No, 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 fueron cinco minutos de muchas zozobras. La situación y los hechos de Quindó últimamente se prestaba para... No, claro, para uno de ellos lo estaban esperando y apenas me vieron, y llego, afortunadamente no pasó nada, nos dedicamos a darles consejos, porque ustedes saben, los jóvenes hoy en día, en sus movimientos, sus amistades y sus cosas, y aquí vinimos a poner la cara, a pedir disculpas públicas a RTV, porque yo, pues inmediatamente publicé, hice una publicación en Facebook donde decía... Sí, ahí ya estuvo en pantalla. Exactamente, que era tal, pues entonces, pedirle a toda la comunidad, a ustedes, primero agradecer la solidaridad del pueblo quindoseño y chocuano, porque de todas partes, por las redes, el celular se me bloqueó de llamadas, yo traté de contactar a Jafé, pero él no estaba en la ciudad, y publiqué eso, esa nota que dice que en RTV sobre Barruín. Rector, mire, lo mejor que hay en estos casos es la comunicación con los hijos. La comunicación que debe ser constante, yo sé que usted lo hace, pero es un consejo para los demás padres de familia, entre uno más, mejor comunicación tenga con los hijos es... No, y ante todo también a los jóvenes, porque Quibdó está convulsionado y a estos muchachos no les da miedo. Mire, aquí lo decimos todos los días, profesor Eduardo Ariasche, desafortunadamente, los muertos y los asesinos son jóvenes. Totalmente. ¿Se ha muerto un joven o el asesino es un joven? Desafortunadamente. Y estos muchachos, por más que ustedes de consejo siguen con sus amistades, siguen yendo, y ellos no entienden que hay infiltrados, que esto está complicado. Que el quinto que nosotros vivimos ya no... Sí. Ni siquiera, pues, el recuerdo. Ni señas del quinto que cerraban las puertas con silla. Sí, señor. O que había o dormía abierta. Muchas veces uno hasta el último que llegaba era que cerraba la puerta. La silla de cuero. Sí, señor. La silla de cuero. O de mimbre. Profesor, vengan a la provecho al margen de este tema un poco jarto, si se quiere, para preguntarle, ¿qué va a pasar con el carasquilla, hombre? Después de esa declaratoria de patrimonio, yo que tengo un poco mi alma ahí, la verdad que a uno le duele ver el carasquilla en las condiciones, que está sin poder hacer mucho de parte de la rectoría. Sí, Jairo, aprovecho para informar a la comunidad que estamos cumpliendo 110 años. Imagínese usted. Y con motivo de esta celebración, pues nos estamos moviendo, porque los docentes eran partidarios de decir que ese colegio tan feo, qué celebración íbamos a hacer. La alcaldesa, para qué hay que reconocer públicamente, nos colaboró con la pintura y estamos tratando de poner... Ah, ¿está pintando? Hice una pasadita por exigencia. Sí, ameritaría una nota en imágenes. Sí, una pasadita por exigencia. Muy bien. Es más, también con lo de la prueba PISA, que celebramos este año la visita, la doctora Parodi nos visitó y le planteamos que es patrimonio, que hay una ley para la restauración del edificio y que no llevábamos 10 años y no había pasado nada con la ley. Y ella me preguntó, Eduardo, ¿y usted se somete a jornada única? Y la arreglamos a este colegio. Y le dije, claro, venga, le firmo. ¿Si se somete a qué? A jornada única. O sea, a jornada extendida. Le digo, no lo hemos hecho. Eso suena un poquito a chantaje. Sí, sí, y no lo hacemos porque aquí tengo tres jornadas. ¿Cómo los atiendo? Mire, rector. Le planteamos, perdón, Lucho, un proyecto que hay de restauración, que ustedes lo han visto en las redes, y ya a fin de ter nos visitó diciendo que había sido prioridad, ya mandamos los diseños, sino que uno maneja ya el escepticismo porque ha pasado muchas veces y nada. ¿Y cuánto está calculada? La restauración del edificio aproximadamente en 8 mil. ¿8 mil millones de pesos? 8 mil. Y la construcción del bloque, porque la idea es tumbar toda la parte de adelante. ¿Recuperar la plaza? La plazoleta, Tomás Pérez, y hacer atrás, respetando la cancha, dos bloques. Dos bloques. Ahí cabríamos sin ningún problema, y eso vale 4 mil lo de atrás, o sea que estamos hablando de 12 mil a 13 mil millones de pesos. Tampoco es mucha plata que digamos. Para el ministerio no. No, no, no es mucha plata. Y para la importancia del colegio. Sí, señor, entonces... Porque es que yo soy de la idea, profesor Eduardo, y escúseme, es que si no van a hacer lo que tienen que hacer, levanten lo de patrimonio. Y nosotros tumbamos y arreglamos. Claro. Exactamente, sí señor. Y con lo que se tiene, con lo que haya. La otra opción es en Medrano, en la industrial. Allá sí hay mucha extensión del bloque para construir una ciudadela carraquillera. Allá puede ser otro megacolegio. Otro megacolegio, que daría la cobertura a toda esa zona. Sí, la zona sur. Toda la zona sur completaría ahí. Y allá están los espacios, están los estudios de suelo. FONADE ahora va a ser otro bloque, la cancha múltiple, la unidad administrativa, y restaurante escolar. Pero eso no alcanza. Este es el proyecto que nosotros tenemos. Recuperar la plazoleta y construir a... Mira, este ya es otra cosa. Ahí parece un palacio de gobierno. No, sí, es que mire, ya iba lo que le iba a preguntar al rector ahorita, pero ya me respondió la pregunta. Conocimos de ese proyecto, pero eso tiene ya como 10 años. Tiene bastante tiempo. Que desaparecía la plazoleta. Ya está hecho el proyecto, ya se ha metido a diferentes partes y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, por lo menos la ministra ya nos mandó a fin de tel. Le entregamos toda la documentación que nos hemos hecho en Eveses y entonces estamos escribiendo a ver qué sucede. Inclusive se habló mucho de hacer el colegio allá arriba en la industrial y dejar el Carrasquilla como una biblioteca. Una biblioteca, un museo, pero hay carrasquilleros como Jairo que reclaman que ahí debe seguir el alma máster porque tienen... Casualmente, el día sábado nos visitaron unos egresados de hace 50 años. Así nos dimos cuenta que hay una reunión... Una cantidad de autores. ¿Cuál es la celebración de los 110? La vamos a hacer en octubre, del 19 al 23. Ya estaremos trayendo la programación e invitándole a que hagamos unas notas con esos pocos egresados que han salido, el maestro Primo, que han dado estos días metidos en la cosa política, pero usted sabe. Claro, también tiene su alma ahí. Carlos Palacio, Palita, no hay mucha gente todavía que está vigente y que vamos a vincular a esta gran celebración. Lo invitamos de una vez como egresados. Los visitamos a ver el tema de la pintura, a ver en qué cambia un poco la cara del presidente Carraquilla. Oiga, y hay mucho egresado que es figura nacional también. Así es. Hay que traerlos, hay que invitarlos. No, ahí lo tenemos, le estamos mandando un bono. El maestro Jairo lo vamos a hacer aquí público y vamos a decir cómo lo mandó. ¿Viste? 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 Pero suena, muchas gracias por venir. Nos visitamos. Y nuevamente disculpas al canal, a toda la comunidad. Ustedes entenderán la angustia, un padre y todo eso. Y esperemos que esta situación no se repita ni con él, ni con ningún otro joven quitoceño y chocuano en general. 8.24. Vamos y ya volvemos. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión.